Uno trata de festejar siempre el 9 de julio, proceso interesante hecho allá por 1816 y que en realidad era un punto de quiebre de algo que se había empezado ya en 1810 con el 25 de mayo y que bueno, en cierta manera habla de la soberanía de nuestro país y la búsqueda permanente de esa soberanía. Y esto me parece que es lo más interesante para un 9 de julio en la cual siempre debemos reafirmar estas expectativas de soberanía, de independencia que realmente nuestro país debe tener.